Ahora hay información de último minuto porque el jefe de estado está participando en el Congreso Bicentenario de los Pueblos, capítulo trabajadores. Nos unimos de inmediato. Vamos, tenemos al teléfono al conductor de victorias, al presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Adelante, presidente, aquí está su clase obrera. Bueno, mis saludos, camaradas, compañeros, hermanos, amigos. Clase obrera en Congreso. Congreso Bicentenario, mi abrazo a todos y a todas. Estaba viendo parte de la transmisión del Congreso Bicentenario de los Pueblos combinada con la transmisión de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Está bastante bueno el debate. Estaba combinando los dos debates. Y bueno, saludo a los compañeros ahí presentes. Líderes, lideresas, jefes, jefas de los consejos productivos de trabajadores, de los sindicatos, de las federaciones, de las organizaciones de base, de los trabajadores y trabajadoras del país. Estamos en Congreso Bicentenario de los Pueblos. Estamos activando una nueva y más poderosa fuerza del movimiento popular, de la clase obrera, de los trabajadores y trabajadoras, de todo el pueblo de Venezuela. Una nueva y más poderosa fuerza para asumir las tareas de la transformación de los cambios necesarios para Venezuela. Una nueva y más poderosa fuerza para que la clase obrera tome las riendas, las riendas del proceso político venezolano a todo nivel. Debemos entender muy bien el sentido del Congreso Bicentenario de los Pueblos. No es un acto más para aplaudir, para encontrarnos, para saludarnos, ¿no? No se trata de un evento más, ¿no? Se trata de una nueva etapa de la Revolución Bolivariana. La etapa 2021-2030, que tiene como única garantía, la única garantía de esta etapa, es el poder popular en todos los espacios ejerciendo toda su magnitud, ejerciendo toda su fuerza, siendo gobierno, autogobierno, el poder popular en todas las instancias. Por eso hemos activado casi 40 movimientos sociales, que están en Congreso, reunidos todos los días. A esta hora hay dos, tres, cuatro congresos simultáneos, mañana jueves también. Y el sábado 27 de febrero y domingo 28 de febrero, a 31 años de la rebelión popular venezolana del Caracazo contra el Fondo Monetario Internacional, vamos a reunirnos en plenaria para aprobar la ruta, la agenda, el esquema organizativa, para aprobar los planes de este año rumbo al 2030. Hay que pensar en grande, hay que actuar en grande, siempre lo digo, pensar en grande y actuar en grande, compañeros. Ustedes como líderes de base, ustedes como líderes verdaderos de la clase obrera, pensar en grande, actuar en grande, asumir las grandes tareas. Y tenemos que visualizar y proyectar, compañeros y compañeras, Héctor Rodríguez, coordinador general del Comité Promotor del Congreso Bicentenario de los Pueblos, Héctor. Eduardo Piñate, Huil, Torrealba, compañeros, compañeras, tenemos que pensar y visualizar 2030, 2030, Venezuela, patria potencia, patria recuperada, patria independiente, soberana, feliz, libre, democrática. 2030, patria nuestra, patria libre. Y siempre pensar y actuar en grande, con el amor más grande por nuestra tierra, nuestra gente, nuestro suelo, nuestra bandera. Y cumplir las tareas que debemos cumplir. Ustedes me están escuchando, ¿verdad? Sí lo estamos escuchando, presidente. Pensar en grande, actuar en grande. El Congreso Bicentenario de los Pueblos debe construir la nueva ruta. Fíjense ustedes, construir la nueva ruta de la revolución bolivariana. Una revolución verdadera debe tener la capacidad de renovarse permanentemente. Renovar su liderazgo, renovar su discurso, renovar sus planes, renovar su capacidad de acción, renovar su capacidad de dar resultados. En base a la experiencia y la capacidad que se acumula. Una revolución verdadera debe tener la capacidad para oxigenarse del amor y el apoyo del pueblo permanentemente. Renovar la esperanza, renovar el sueño, compañero. Renovar la esperanza y el sueño. Renovar la esperanza y el sueño. Renovar la esperanza y la recuperanza y el sueño. Renovar el alma como un baño de rejuvenecimiento, para tener más energía. Renovar la esperanza y el sueño. Renovar la esperanza y la creanza y la esperanza y lausive de liderazgo obrero que tenemos en las bases, con líderes auténticos, verdaderos, que le hablen a los trabajadores, que movilicen a los trabajadores, que creen conciencia a los trabajadores en su fábrica, en su puesto de trabajo, a lo largo y ancho del país. Dos, consolidar los consejos productivos de trabajadores. Consejos productivos de trabajadores. Los CPT. Ya tenemos 2.420 consejos productivos de trabajadores. En el sector minería, hidrocarburos, tecnología informática, turismo, automotriz, petroquímica, industrias básicas, estratégicas y socialistas, economía comunal, social y socialista. En el sector construcción, en el sector químico farmacéutico, en el sector industrial, en el sector agroalimentario. Es un gran logro de la revolución en esta fase de resistencia que nos ha tocado enfrentar entre el año 2019 y 2020. Consolidar y haber expandido 2.420 consejos productivos de trabajadores. Es una prioridad porque el consejo productivo de trabajadores es la máxima expresión del poder obrero en la revolución bolivariana. Es una creación nuestra, de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestra capacidad de articulación. Los CPT son una creación venezolana. MADEIN, Venezuela. Hay que consolidarlo. Igualmente, en tercer lugar, ajustar todos los planes para recuperar la producción, la productividad, elevar la producción a todo nivel en todas las empresas, industrias, sectores de la economía nacional. Una clase obrera que sea la vanguardia del proceso de recuperación real de la economía venezolana, de la economía productiva, de la economía real, de la economía que le presta al pueblo sus servicios, sus bienes, que le presta al pueblo su capacidad de satisfacer recuperar necesidades del pueblo. Eso es fundamental. Recuperar la capacidad productiva, recuperar la riqueza nacional, recuperar los ingresos nacionales. Tanto por exportaciones, como recuperar los ingresos nacionales por producción y pago de impuestos y los tributos. Como saben ustedes, el sistema de ingreso nacional está establecido por las exportaciones, por el pago de los impuestos y por el pago de los servicios. Ahí está el dinero que ingresa en moneda extranjera, en moneda nacional, que sustenta todos los gastos y el funcionamiento de la nación. Eso lo sabían ustedes. Quizás algunos no. Quizás algunos sí. Yo se lo digo como presidente obrero que soy, que tengo el volante en mis manos para conducir esta patria a nombre de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Los ingresos nacionales tienen unos componentes fundamentales. Lo primero es la producción, producir para exportar, garantizar las exportaciones de petróleo, de hierro, de acero, de aluminio, de oro, de diamantes, de nuevos productos, como el caso de Miranda. El gobernador de Miranda está abriendo nuevas líneas de exportación, de cacao, de flores, etcétera, etcétera. En segundo lugar, garantizar el pago de los impuestos y que pague más el que más gane, pero que pague todo el mundo, las empresas, todo, vengan a tributar como elemento fundamental. Y lo otro es el pago de todos los servicios públicos, para que los servicios se puedan mantener. Y todo eso hace lo que te puedo llamar, o podemos llamar aquí de manera coloquial, un gran pote, el pote nacional, que sustenta el presupuesto, que sustenta las inversiones, que sustenta los salarios. Vamos por cuarto lugar, ¿no, Héctor? Y por quinto lugar, que pudiera ser el primero, la recuperación del salario de los trabajadores, de las pensiones, de los contratos colectivos y de la calidad de vida de los trabajadores, las trabajadoras y de toda la clase obrera. Fundamental. Estoy comprometido, y quiero que ustedes se comprometan conmigo, a la recuperación del salario, las pensiones, el ingreso, a la recuperación de los contratos colectivos, como instrumento fundamental en la guerra económica. Es un instrumento fundamental en la guerra económica, compañero. Así lo visualizo. ¿Qué es fácil? No es fácil. ¿Qué es necesario? Es necesario. ¿Qué lo podemos hacer? Con lo que nos cueste, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer y empujar. Uno tiene a veces que romper paradigmas, romper esquemas y empujar la historia hacia adelante, empujarla. A veces, bueno, a veces le echan las cuentas a uno y las cuentas no dan, pero uno dice vamos a forzar la barrera y la forzamos. ¿Y la forzamos por qué? Por las condiciones de vida de nuestro pueblo y de la clase obrera. Así que en resumen, compañero, se trata de hacer realidad el poder popular, el poder de la clase obrera, el poder, el poder, la voluntad de poder, la capacidad de poder. Y para eso hay que, en sexto lugar, construir un gran sistema de formación, oído, hermanos y hermanas. No tenemos un sistema de formación ideológica, política, cultural. Tenemos instrumentos importantes como la Universidad de los Trabajadores, Jesús Rivero. Pero es una universidad todavía que no llega a todo el universo, valga la expresión, de toda la clase obrera del país. ¿Oíste? Eduardo Piñate. Tú que eres educador. Eduardo Piñate, educador, graduado en la Universidad, Pedagógica y Experimental de Caracas, en el Paraíso. Ha sido líder del Magisterio de los Maestros y Maestras de nuestra Patria por mucho tiempo. Y conoce muy bien. Pero, Eduardo, como tenemos un sistema de formación que abarque a todos los trabajadores y trabajadoras, donde se una la Universidad Jesús Rivero, se una la misión Robinson, Rivas, Sucre, se una todo el sistema. ¿Qué piensas tú, Eduardo? Dame una opinión. ¿Por qué no tenemos un sistema de formación ideológico, político, cultural, académico, integral, abarcador, masivo de la clase obrera? ¿Qué me dices, Eduardo? Gracias, presidente. Sí, yo comparto esa reflexión que usted hace con relación a la inexistencia de un sistema de formación, digamos, integral y abarcante, ¿no? Correcto. Que llegue a todos los sectores de los trabajadores y las trabajadoras. Creo que es necesario integrar otras fuerzas, ¿no? Que ahorita están dispersas. Que ahora en este momento están dispersas. La Universidad Boliviana de Trabajadores de Sur Rivero creo que es un puntal en esto. Yo quiero informarle, presidente, que nosotros desde el ministerio establecimos un convenio con nueve, diez universidades del país y con la Corporación Socialista del Cemento para desarrollar procesos de formación en sectores de trabajadores vinculados tanto al antolecho productivo como trabajadores de la administración pública. Y eso está haciendo sus primeras experiencias en este momento. Sin embargo, sigue siendo una experiencia aislada de la que desarrolla la VT Jesús Rivero pese a que nosotros tenemos al viceministro Edgar Blanco, que es nuestro viceministro de Educación y Trabajo para la Liberación, formando parte del Consejo Universitario de la VT Jesús Rivero. Entonces, ahí hay que hacer, creo que es un esfuerzo de integrar eso, esas experiencias, esos procesos que además pueden confluir y además integrar a otros sectores que, por ejemplo, la misión Robinson. Yo estuve el sábado, perdón, en San Joaquín y viendo una base de misiones, ¿no?, dentro del plan de atención integral a las víctimas de la guerra y encontré a Robinson productivo, ahí encontré a la misión Rivas produciendo, metí en un patio productivo. Es decir, entonces, pudiéramos hacer, presidente, se me ocurre en este momento, junto con los compañeros de los ministerios de Educación, tanto Educación Universitaria como el compañero Aristóbulo Isturi. Y, bueno, ya algunas universidades concretas, digamos un esfuerzo a presentar algún tipo de propuesta que nos permita desarrollar ese proceso de integración, que además no es automático, pero por la experiencia que tenemos, podemos abrir distintos debates que nos permitan ir acercándonos a ese proceso. En el año 2007, 2008, teníamos por ahí la Fundación Daniel de León y a partir de aquella Fundación Daniel de León y escuelas obreras que había en todas partes del país, que hoy creo que no existen la mayoría de ellas, nosotros logramos iniciar ese camino. Entonces, eso, por ahí, presidente, creo que... Adelante, presidente. Bueno, ¿cuál es la importancia de la escuela obrera, de un sistema de formación? Héctor, yo lo que estoy es leyendo aquí mis notas de las líneas principales hacia la clase obrera. Héctor, compañeros, todos, digo esto porque aquí es coordinador nacional del Comité Promotor del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Y cada sector, cada movimiento social, debe construir su agenda de trabajo, su ruta, su estrategia, su sistema de fuerza. Fíjense ustedes que en el caso de la formación, el partido tiene un sistema de formación, lo dirige Héctor Rodríguez. La juventud tiene un sistema de formación, lo dirige Nicolás Herder, pero la clase obrera, si quiere de verdad, trascender el empirismo, el pragmatismo, el tareísmo, la clase obrera tiene que trascenderlo por la vía de la formación ideológica, cultural, académica, política, sindical. Por ejemplo, un sistema de formación para la mejor dirección, desde las perspectivas socialistas de los 2.420 CPT, un plan de formación intensa de toda la clase obrera de los CPT. Eso sería un honrón con la base llena, porque eso abarcaría las 2.420 industrias o centros productivos del país que tienen, de hoy por hoy pudiéramos decir, Piñate, no sé si está de acuerdo conmigo, el 80% de la responsabilidad de lo que se produce en el país o lo que se puede producir. 80% pudiera ser, Piñate. Sí, presidente, yo creo que sí, en el sector agroalimentario estamos más o menos, creo que por eso, de lo que se está produciendo en el país, están los CPT del sector. Correcto, está la industria petrolera, está la industria de refinación, la industria petroquímica, las industrias básicas, la industria de telecomunicación, la industria de red, están todas las industrias, públicas, privadas y mixtas. Imagínense ustedes el poder que tiene un plan de formación ideológica, política, gerencial, académica, cultural, de la clase obrera en los CPT. ¿Qué poder tiene ir instalando escuelas obreras, escuelas de la clase obrera, por ejemplo, en cada ministerio, con todos los trabajadores de los ministerios, gobernaciones, alcaldías, de toda la administración pública? ¿Qué poder tiene instalar la escuela obrera en el metro de Caracas, Edison? La escuela obrera en Corpolet, la escuela obrera en Sidor, en Alcázar, etcétera, 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 etcétera. En una salida de primer orden. ¿Recuerda a Eduardo, a nuestro gran maestro Jesús Ribero? Así es, sí. ¿Cuánto lamentamos haberlo perdido tan joven, chico? Era un sabio, era como un Simón Rodríguez, Jesús Ribero. Y Jesús Ribero nos decía siempre a nosotros, cuando éramos bastante muchachos, nos decían, mira, muchachos, mira, Eduardo, mira, Nicolás, mira, Jesús. Todo lo que se gana en formación ideológica, política, cultural, académica, se gana para siempre, se gana para toda la vida, y es la calidad que nos hace superior al enemigo imperialista y oligárquico. Y nos permite decir, la clase obrera, si puede gobernar un país, si puede dirigir un país. La clase obrera, si puede dirigir un país. Claro que sí, lo estamos demostrando en Venezuela. Pero hay que demostrarlo del 1 al 10, vamos por 1 apenas. Nos falta recorrer completo para llegar a los niveles máximos de optimización, de calidad, de excelencia. Por eso yo coloco el tema de la formación ideológica, política, académica, cultural, gerencial, sindical, en el centro. Espero, en el centro, y espero propuestas para apoyarlas decisivamente. Así, compañeros, estos son un conjunto de propuestas, ideas, que recomo de ustedes y que devuelvo a ustedes. Son grandes tareas que el Congreso Bicentenario de la clase obrera debe asumir para una nueva etapa del movimiento clasista, revolucionario, obrero, sindical de Venezuela. Para una nueva etapa del poderoso movimiento de los trabajadores y trabajadoras, del poderoso movimiento bolivariano de los trabajadores y trabajadoras. Una nueva etapa que tenemos que construir. Construir, construir, atentos, oídos, construir, no está construida. La vamos a construir en base a la fuerza que hoy tenemos, porque aspiramos a una fuerza superior, mayor, mejor. Solamente habría que recordar, compañeros, cuando teníamos el Frente Constituyente de los Trabajadores, levanten la mano ahí quién fue miembro del Frente Constituyente de los Trabajadores entre el año 98, 99 y 2000. Poquito, ¿verdad, Héctor? Como el 10%, menos, un poquito menos. Frente Constituyente. No, presidente, lo que pasa es que hay muchos dirigentes nuevos también. No, eso es lo que yo quiero resaltar. Levanten la mano quién integró la fuerza bolivariana de los trabajadores. ¿Cuándo? Como el 20%. Levanten la mano quién integró la Unión Nacional de los Trabajadores, la UNT, la PNCIDA UNT. Como el 10%. Menos. Se dan cuenta, compañeros. Para muestra un botón, una fotografía. Abran los ojos, dirigentes, líderes, jefes. Abran los ojos. Pelénelo. Se dan cuenta que hemos construido fuerza. Que tenemos cosas nuevas. Y que el transcurrir del proceso revolucionario nos obliga a renovarnos, a cambiar. A mejorar, a mejorar, a crecer, a abrir espacio para que parten las nuevas generaciones. Se dan cuenta, queridos hermanos y hermanas. Y siempre, nosotros veníamos de los sindicatos, de las coordinaciones. Nosotros veníamos de los sindicatos, de las coordinaciones. Recuerdo el comité, por la defensa de las prestaciones sociales. Bueno, nos dimos una lucha tremenda por allá, por el año 93, 94, 95. Pero era hegemónico el sindicalismo adecuado. El sindicalismo adecuado. Corrupto. Muy sucio el sindicalismo. Ávigo Copellano y de toda esa gente. Luego nos enfrentamos a la CTB. ¿Te acuerdas? Que llevábamos a Aristóbulo, presidente de la CTB. Y ganamos las elecciones en el 2001. ¿Cuántas cosas hemos pasado? Pero hoy estamos en una mejor situación. Hoy tenemos, sin lugar a dudas, una mayoría decisiva, gigantesca, en todo el movimiento sindical de Venezuela, que es bolivariano, que es chavista, que es revolucionario. En todos los espacios. Todos los espacios. Ganado a pulso. Me perdonan, no se pongan celosos. Ya a veces pongo ejemplo al metro de Caracas. No se pongan celosos. En estos días cumplí 30 años en el metro. El 21 de febrero, el domingo pasado. Yo pongo ejemplo, el sindical, compañero Edith, que debe estar ahí sentado, no lo veo. La última elección la ganó con el 80%, y era la reelección. Bueno, su sindicalismo, democrático, platista, revolucionario, bolivariano y chavista, como diría Torreano. Sindicalismo, revolucionario, bolivariano, democrático, platista, chavista, compatriota, comandante, en jefe. Entonces, de eso se trata, por favor, Dios santo. Trato de expresar lo que siento. Desde el alma lo siento. Es la gran oportunidad de construir un poderoso movimiento sindical. Muy poderoso. De la clase obrera. Y para ello hace falta la lucha, el combate, la buena organización, el buen liderazgo, el buen discurso, y la buena formación ideológica, política, cultural, académica, gerencial, sindical. Para ello hace falta el Congreso Bicentenario de los Pueblos, capítulo clase obrera. Así que bueno, les dejo mi saludo. Vamos a construir lo nuevo. Vamos a construir lo mejor. Vamos a levantar las banderas poderosas de la revolución bolivariana. Y vamos a seguir consolidando el poder popular en la clase obrera. ¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva! ¡Que viva el Congreso Bicentenario, capítulo obrero! ¡Que viva! ¡Que viva la unidad perfecta del pueblo venezolano! ¡Que viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Gracias, camarada. Muchas gracias.